Buenos días a todos, empezaremos en uno o dos minutos, gracias. Buenos días, creo que podemos empezar ahora. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes y por prestigiar este evento. Antes de empezar el evento, propiamente dicho, les voy a dar algunas instrucciones a ustedes. El evento está siendo transmitido simultáneamente en tres idiomas. Por lo tanto, ustedes pueden encontrar aquí abajo, en el Zoom, el globo de interpretación. Pueden hacer un clic y elegir el idioma de su preferencia. Por favor, no se les olvide, al elegir el idioma de su preferencia, ustedes pueden desactivar o mutear el audio original para que ustedes no escuchen dos idiomas en paralelo. Se está transmitiendo en inglés, portugués y español. Vamos ahora a empezar. Las preguntas se recibirán todas por el chat y vamos a prestar atención para que la mayoría... ...posteriormente en YouTube, en los tres idiomas también. Entonces, vamos a invitarlos a todos ustedes para que visiten nuestra página de Euroclima, que será colocado el link en el chat para que ustedes puedan realizar el acceso y tener el acceso a nuestras grabaciones también. Por lo tanto, ahora en el nombre de Euroclima, me gustaría darle la bienvenida a todos ustedes. Me llamo Carla Navarro. Soy coordinadora del proyecto Clima en la GIC. Este proyecto de Euroclima es financiado por la Unión Europea y realizado por el Ministerio de la Economía, Ministerio de la Agricultura, Ganadería y Abastecimiento GIC y cuenta con el apoyo en esta primera fase de la Fundación de Apoyo vinculada a la Universidad Federal de Paraná. ¿Quién nos dio apoyo en dos grandes estudios que nosotros ya estamos publicando? Que es el primer diagnóstico de las políticas públicas vinculadas al manejo de riesgo y el segundo es el mapa de ruta que es aquel guión con contribuciones prácticas para la gestión de riesgos rurales de pequeñas propiedades. Es que es el motivo por el cual estamos todos reunidos aquí en este evento para poder discutir, para intercambiar ideas y para tener también intercambios con otras personas aquí que tienen experiencia y que van a estar en nuestro panel. Con estas palabras iniciales, me gustaría ahora darle la palabra a Cristina Carvalho, de la Delegación de la Unión Europea, que nos prestigia en este evento. Por favor, Cristina, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Carla. ¿Me escuchan todos bien? Sí, muy bien, Cristina. Sí, muy bien, muy bien, la escuchamos, Cristina. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias por la invitación una vez más. Es un gusto poder estar aquí con ustedes en este proyecto. Es un proyecto muy querido por la Unión Europea. Soy Cristiana Carvalho, trabajo en el Comité de Cooperación y soy punto focal del programa Euroclima aquí en Brasil. Este proyecto forma parte de la primera mesa que tuvimos aquí en Brasil y que fue realizada en 20 de febrero de 2020. Recibimos bastantes proyectos que fueron demandas que vinieron del gobierno brasileño, que es bastante importante para nosotros. Y esta es una demanda que vino del Ministerio de Agricultura, que nosotros tenemos que colaborar y contribuir con este apoyo que GICE viene implementando. Estamos muy contentos en poder participar. Una vez más, estoy bastante curiosa para conocer un poco más sobre el proyecto, de los resultados del diagnóstico. Yo creo que este diagnóstico de riesgo, estas políticas y herramientas para pequeños agricultores es bastante importante. desearles a todos ustedes un excelente evento. Voy a permanecer aquí todo el tiempo y cualquier duda o pregunta sobre el programa estoy a su disposición. Muchísimas gracias y sean todos ustedes muy bienvenidos. Gracias, Cristina. Ahora me gustaría pasarle la palabra al doctor Simpson, que es el líder del equipo de FUBENFI, que ahora nos acompaña aquí desde Estados Unidos y que tendrá el gusto que estar con nosotros en la moderación de este evento. Muchas gracias, señor Jilson de FUBENFI. Muy buenos días a todos. Me gustaría agradecerles por esta gran oportunidad y por la presencia, primeramente, por la presencia de todos ustedes y de nuestro equipo tan excelente aquí. El señor Seth Meyer, nuestro de la USDA, nuestro secretario de Política Agrícola de Brasil, muchas gracias por participar. El PENC, que está aquí también, del Ministerio. El Daniel. Cristina, que está aquí con nosotros, Daniel. Y también todo el equipo. Pilar está aquí también. Menciono al equipo de Estados Unidos, que nos está dando todo el apoyo aquí para nosotros. Nuestro profundo agradecimiento. Antes de pasar la programación propiamente dicha, me gustaría decir algunas palabras realmente sobre la importancia o el alcance de aquello que nosotros estamos hablando aquí, de la importancia de hablar en este momento de seguro rural. Hay algo que a nosotros nos gusta siempre reforzar sobre la importancia de todos los mecanismos de gestión de riesgo para, por decirlo así, proporcionar buenas condiciones para que el productor rural permanece en su actividad. Sabemos que en el historial brasileño ya tuvimos historiales bastante graves de endeudamiento rural, esto realmente en los años 80 y los años 90 fueron décadas muy graves en relación a esto. Con los programas de gestión de riesgo que se estableceron en el país. Podemos decir que con los programas de gestión de riesgo actuales se ha amenizado mucho la situación. Es una seguridad que el productor va a poder permanecer en el campo. Y vamos a decir la verdad, no es una seguridad solo para el productor. Aquí que viene la parte más importante de hablar sobre la gestión de riesgo rural. Es la importancia de esto para quien va a producir el alimento que es para el campo y para la ciudad. Entonces, en el fondo, en el fondo, estamos hablando aquí sobre seguridad alimentaria. Tenemos que garantizar que vayamos a tener alimentos para las próximas generaciones. y el seguro rural es una de las herramientas más importantes. El segundo punto que me gustaría plantearles aquí en esta apertura es la importancia de la gestión de riesgo en el ámbito de la adaptación climática. Mucho se habla. Hay muchos diagnósticos en relación a la cuestión de los cambios climáticos, del cambio climático. Y también entendemos hoy día, estamos entendiendo el clima mucho mejor. Sabemos que, por ejemplo, tenemos los eventos muy importantes en América del Sur, que es el niño, la niña y las oscilaciones también a más largo plazo que suceden en el clima y que invariablemente tendrán aquí efectos sobre la agricultura. Y tenemos, sin duda, que tener mecanismos que nos ayuden a adaptar todo esto y que nos ayuden a esta adaptación del cambio climático. Sin duda, el seguro rural es una de las herramientas y debo decirles que en Brasil es el seguro rural. Es la propia zonificación agrícola que desempeña un papel extremadamente importante. es el PROAGRO y los demás programas que existen en Brasil. Creo yo que es importante siempre recordar esto porque muchas veces se nos olvida. Hablamos de seguro rural. Palabras del economista en jefe del USDA que es el doctor Seth Mayer y para concluir, el doctor también nos va a prestigiar del Ministerio de Economía también nos va a prestigiar con sus ponderaciones. Vamos entonces aquí, vamos a poner al señor Guillermo, Guillermo Bastos Filho, que es secretario de la Política Agrícola del Ministerio de Agricultura y que ya tiene un historial profesional de los profesionales más conocidos en Brasil desde la parte del sector privado hasta del gobierno asumiendo diferentes roles y diferentes responsabilidades, entre ellas como director de CONAVE, que es nuestra compañía nacional de abastecimiento. Entonces, esta pequeña introducción sobre Guillermo. Guillermo, me gustaría realmente agradecer su presencia aquí con nosotros y antes de nada más decirle lo siguiente. Agradecer públicamente también todo el trabajo que su equipo ha realizado dentro del seguro rural. Es un equipo muy bueno y que ha atendido diversas demandas en el área de seguro rural. y vemos aquí que son personas siempre atentas y activas. Muchas gracias por su trabajo y por el trabajo de su equipo. Y por favor, nos gustaría escuchar sus palabras. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Gilson. Muchas gracias por sus amables palabras. Es una satisfacción estar en este evento porque es bueno encontrar aquí en el evento a tantas otras personas a las que yo quiero enviar un abrazo. También a Cristina, a Carla, Pilar y a todos ellos les envío un saludo. Es un gusto inmenso poder estar aquí y compartir este evento con todos ustedes. Gilson, yo creo que usted comentó un punto. Estamos ahora en un momento realmente delicado dentro de nuestro programa debido a todos los eventos climáticos que hemos presenciado en estos tres últimos años. Entonces, yo creo que estamos en un momento excelente y estamos ahora conversando con el sector de seguros para que realmente ver cómo podemos conseguir hacer que este programa sea más sostenible. Solo para recordarles, el programa, el PFR, es un programa que ya está aquí hace casi 20 años, pero yo diría que empezó realmente adquirir un poco más de volumen ahora en los últimos años. Por lo tanto, solo ahora para ponerlo con la perspectiva histórica, en 2006, cuando empezó este programa a funcionar y a operar el programa, el área asegurada aquí en Brasil era aproximadamente 1,7 millones de hectáreas. Y el año pasado, esta área ya pasó para 14 millones de hectáreas, un aumento de más de ocho veces. El valor también aumentó así. Solo para darles una idea, el valor de subvención en 2006, solamente 31 millones de reales. En 2021, alcanzamos un récord histórico de casi 1.200 millones de reales. Fue un valor casi 35 veces superior a lo que teníamos en un principio. Una cuestión referente a los siniestros, a los daños en los últimos 10 años, las aseguradoras ya pagaron aproximadamente 24.000 millones de reales. Yo creo que esto realmente es algo muy importante, que esto es un papel, yo diría, es una alianza público-privada donde esto aquí acaba creando realmente un colchón muy importante porque evita aquella necesidad de renegociación de deudas y de todo lo demás. Aquel problema de endeudamiento que observábamos en Brasil en años anteriores. Entonces, es extremadamente necesario que consigamos ampliar cada vez más este programa y como mencionó también muy bien el equipo aquí dirigido por Pedro Loyola que está de vacaciones y no pudo estar aquí con nosotros, estamos aquí con Luis Crisóso y con otras personas del equipo, pero realmente es un equipo que está dedicado al 100% del tiempo para que podamos avanzar en esta política tan importante. Por lo tanto, estaba hablando en términos de siniestros, de daños, del pago de las primas, entre enero de 2020 y julio de 2022 de aquellos 24 millones pagados, 15,7 millones fueron en este periodo, en este corto espacio de tiempo, por esto yo les digo que el timing de esta discusión es muy importante porque nos muestra esta recurrencia de eventos climáticos con aquella ampliación que nosotros sabemos que ocurre y también les digo bajo la perspectiva que nosotros tenemos como política vemos que el seguro realmente auxilia en la estabilidad del productor y explícitamente en este año que hemos tenido una sequía muy fuerte en el estado de Río Grande de los Sur vimos que a pesar de todo el movimiento que nosotros vimos de los productores y de todo lo demás la entrada del pago de las indemnizaciones juntamente con el Proagro consiguió crear un colchón, crear un flujo, una atenuación de estas pérdidas de ingresos de renta por medio de estos programas. Por lo tanto esto es fundamental y recordar también los impactos indirectos en la cuestión como ustedes mencionó como usted mencionó Gilson. Es importante pensar dentro de un contexto estratégico de resiliencia de aquí de nuestras propiedades pero también dar apoyo también la cuestión de la seguridad alimentaria. Por lo tanto tenemos un reto tenemos unos retos aquí a corto plazo que es exactamente esto. Estamos en un ambiente fiscal relativamente complicado y para este año para que podamos conseguir trabajar con 14 millones de hectáreas vamos a necesitar de una suplementación de recursos del orden de 710 millones de reales y ese es el trabajo que nosotros estamos conversando aquí prácticamente todos los días con el Ministerio de Economía para ver cómo vamos a conseguir aportar este recurso adicional y ya tenemos una ya tenemos una fiscalización de presupuesto tenemos que trabajar en esto para 2023 pero estimamos que serán necesarios 2.000 millones de reales para el programa de seguros y en términos de ley presupuestaria tenemos solamente la mitad de estos recursos entonces realmente tenemos que hacer un proceso aquí de negociación con nuestro Ministerio de la Economía por lo tanto es esto como nosotros hemos dicho este alto índice de siniestros que nosotros tenemos que observar en estos últimos años vuelve al debate aquí en Brasil principalmente para tener un fondo que pueda tener estabilidad para el sistema de seguro rural en el país entonces en este sentido la Secretaría de Políticas y nuestro Departamento de Manejo de Riesgo va a enviar algunos técnicos a España para conocer el modelo de seguros español que ya tienen un fondo consolidado y van a conversar con los representantes de las agencias aseguradoras multinacionales que actúan ya en el mercado brasileño para exactamente discutir estos posibles escenarios del futuro del seguro rural aquí en Brasil y además de ello nosotros estamos trabajando con aseguradoras que contribuyan haciendo un diagnóstico sobre el tema y nosotros pensamos en qué modelos podemos implementar esperamos hasta el final de este año tener un diagnóstico sobre ese sistema y dejar esto como un legado para para partir del 2023 a mediano plazo nosotros tenemos un desafío que es aumentar la red de peritos para los seguros rurales de la participación de esos profesionales apenas para recordar en el 2020 tenemos 263 profesionales y actualmente este número ya está en 1.600 profesionales un aumento casi el doble y los siniestros es un proceso fundamental para el seguro rural fue como entonces vimos en este año con este evento con estas sequías en Brasil estamos viendo cómo las aseguradoras estaban manejando lo envío de periodos de las catástrofes climáticas y es por eso es muy importante que la industria también puede evolucionar y tengamos esta certificación esta calificación de más profesionales para que puedan dar más plazos para la industria de seguros funcionar mejor este trabajo ha sido hecho junto con nuestro equipo y la idea es que nosotros podamos identificar cada vez más profesionales a lo largo plazo nosotros tenemos otro desafío que es expandir las contrataciones de seguros para todas las regiones del país estamos viendo decir verdad y cuando vemos los datos haciendo una mención a nuestro agro del seguro rural están todos a disposición de perspectiva histórica yo había comentado ya en el ministerio de agricultura los datos están disponibles y esta semana abrimos dos ambas una sobre la cuestión de indemnización y la otra sobre los peritos nuestro desafío es exactamente expandir la aplicación del seguro para este debate con otros países porque hoy las operaciones están muy localizadas en la región sur y entiendan si tienen menores propiedades una dinámica diferente están hablando de soya de maíz productos que tienen una dinámica de contratación que está muy dirigida a la parte rural y que hacen esta contratación más cerrada del seguro pero nosotros tenemos que pulverizar el riesgo de las aseguradoras y hacer entonces dándole una mayor seguridad a largo plazo frente a este escenario desde el 2019 comenzamos a dar una señalización para fomentar las contrataciones del norte y del noreste destinando una parte de los recursos exclusivos para la aplicación y la idea es fomentar y este era el overview de nuestros desafíos en el corto medio y largo plazo en Brasil y con esta excelente iniciativa de ustedes podemos trabajar en conjunto en una solución sostenible para este importante programa y políticas aquí en Brasil vamos a continuar fortaleciendo este programa y buscar la solución para el mercado de seguros con las academias y ustedes que están involucrados en este trabajo muchísimas gracias Guillermo me gustaría agradecer por todos los puntos todos con certeza muy relevantes siempre importantes las palabras del ministerio y las personas siempre están atentos al señor secretario con esta cuestión presupuestal que fue una de las primeras cosas que usted colocó que siempre es un motivo de una gran discusión muchísimas gracias por haber traído digamos toda esa perspectiva que tenemos esta discusión y tengo certeza que usted y su equipo están trabajando para que podamos garantizar una mejor situación antes de pasar la palabra para el próximo ponento obviamente tendremos una discusión a seguir pero inclusive para enmendar una de las cuestiones que usted habló apenas para comenzarnos a calentar un poco acá nosotros vemos muchas iniciativas dentro del ámbito del mapa del ministerio de agricultura tal vez en alianzas con los asegurados mente pero me gustaría entender si usted dice cuáles son las iniciativas fuera del ámbito del mapa son importantes para apoyar al ministerio y el seguro rural si usted nos logra dar un panorama con relación a ello yo son respondiendo yo veo que es muy importante tener la academia la parte de investigación ayudándonos a toda esta parte de contratación y las entidades de seguros que reúnen a las aseguradoras trayendo propuestas y conversando con nosotros apenas para recordar que dentro del ministerio tenemos una cámara temática de la parte rural de seguros que es donde sería el foro para traer estos elementos y poder trabajar veo esta contribución de la academia gobierno y el sector privado como fundamentales para que podamos evolucionar en la mejora de esta política espero haberte respondido esta cuestión pero esta es mi visión y creo que esta aproximación con la academia y la investigación es fundamental y para ello debemos tener la disponibilización de los datos que estamos haciendo a través de nuestro mapa del seguro rural señor secretario señor secretario con certeza es un punto muy importante yo tengo certeza que tenemos muchas personas inclusive participando acá de la academia permítame hacer también una inclusión yo soy también de la academia y en este momento estoy acá en la universidad en Ohio State University y usted citó los datos que están siendo disponibles yo estoy con las dos manos cargadas con esos datos de ustedes y trabajando diariamente con ellos me gustaría agradecer por tanto vuestro trabajo hecho por el ministerio la disposición de estos datos que es muy importante para la academia volvemos entonces a la discusión señor secretario y a seguir me gustaría pasar a nuestra próxima palabra que sería de Miguel percorrijo Daniel déjame ver colocar de nuevo aquí la pantalla Daniel Miquelucci que es uno de los expertos dentro del proyecto Nueva Segura de la SUFUPEF y es cofundador de la PIXEL que es una de las start-ups de Brasil en el área de tecnología una empresa bastante innovadora y el issue tech de la tecnología aplicada al seguro agrícola y es PHD por la Universidad de San Pablo y haciendo acá un comentario uno de los mayores especialistas hoy día en el área de index insurance en el área de seguros para médicos Daniel me gustaría agradecer entonces tu disponibilidad de estar acá con nosotros y te paso la palabra buen día Gilson agradezco por las excelentes palabras les deseo buenos días a todos al secretario Guillermo al señor Stegmayer de SDE y a Cera Gilson y a todo el equipo a Carval la delegación europea representada por Cristina Pilar y todo el equipo de la Unión Europea que también se interesó por este evento y obviamente a los participantes que están siguiendo este evento tan importante para nuestro mercado de seguro rural aquí en Brasil me gustaría entonces compartir mi pantalla para hacer la presentación si ustedes están viéndola pueden ver mi pantalla preparé una presentación aquí para preparé una presentación para compartir nuestros mainframes y nuestro roadmap encontrado en el estudio denominado Nuevo Seguro que forma parte de la implementación del corredor de Premium Lines de la Unión Europea y operado por nuestra GIZ de Alemania y el conjunto con el Ministerio de Economía y Agricultura y todo el equipo de la COPEF en este estudio haciendo un análisis de los programas de gestión de riesgo aquí en Brasil dirigidos a la agricultura políticas públicas y herramientas para el sector agrícola voy a hablar sobre el problema InnovaSeguro los findings que nosotros verificamos que existen actualmente y un roadmap a corto, medio y largo plazo la InnovaSeguro como yo dije tiene como objetivo identificar herramientas de gestión de riesgos innovativas mejorar el acceso a las herramientas de gestión de riesgos como seguro rural y otras herramientas y la creación de capacitación de productores rurales en esta gestión de riesgo también identificar y mapear la aplicación de herramientas de riesgo innovadoras como el seguro premédico y otras tecnologías que puedan auxiliar en esta gestión de riesgo en este contexto que estamos hablando recientemente de cambios climáticos este estudio conducido por la Innova estos seguros principales tenemos este assessment study una imagen estática pero es un proceso dinámico que es este diagnóstico inicial que fue el que condujimos con diversos actores de diversos sectores que están relacionados al seguro rural desde aseguradoras el gobierno entidades de productores rurales para identificar cuál es el escenario actual del seguro que va a ser aplicado en breve para disponibilidad de todos y con base en este análisis inicial fue hecho un roadmap que voy a presentar ahora de actividades prácticas de puntos a seguir para que evolucionemos en el mercado de seguros aquí en Brasil principalmente enfocando en pequeños productores rurales que son los que más sufren cuando tenemos eventos climáticos extremos el roadmap que sería un método que fue adoptado para la ejecución de los mismos es un método de monitoreo basado en implementación tenemos los objetivos de largo plazo que tengan una amplia mayoría para la sociedad y luego tenemos los resultados esperados que son efectos intermediarios para el público target y los outputs que son los servicios que salieron de esas políticas las principales actividades que van a ser realizadas por recursos humanos para transformar los inputs iniciales en productos y servicios y los inputs son los humanos materiales y el financiamiento necesario para la ejecución de esas actividades nuestro proyecto se enfocó en base a un público muy amplio inicial que fueron más de 20 expertos debató a los sectores dirigidos a cinco grupos focales que son los experts que participaron en este estudio compañías de seguro rural compañías de reaseguro organización de productores y gobierno para analizar traer ideas y generar estas yo coloqué es un mercado y un escenario que está en constante cambio es un escenario actual y por eso la importancia de estudios como este estamos operando aquí en brasil en alianza con la unión europea para actualizar esto es algo que es vivo que tiene que estar actualizado y siempre tenemos que ver que tiene el escenario para que vayamos en el camino del seguro rural tenemos cinco puntos cruciales productos innovadores para pequeños productores en la versión de capacitación de productores para que ellos sepan utilizar tanto los productos innovadores como los que ya existen procesos de regulación del seguro rural que ya fue dicho inclusive por el secretario en relación a los peritos agrícolas la parte de gobernanza social y gubernamental es una creciente en otros sectores y debemos traer y evolucionar mucho más esto en los próximos seguros y formas estructurales para todo el sector las primeras cuatro nosotros lo tratamos en ámbitos de los market como aquí es un proceso más delicado que existe una procuración una preparación de diversos actores utilizamos una metodología de análisis y en relación a los productos innovadores para pequeños productores como objetivo colocamos desarrollo implementación de un producto de seguro innovador puede ser en la cuestión del seguro paramétrico que no necesita de una victoria en el campo es más económico y más accesible para los pequeños productores no tiene muchos costos involucrados en los productos tradicionales y como outcome la distribución de este seguro vía plataforma tecnológica traer esto de manera más fácil para el productor a un costo reducido y que pueda tener acceso a este tipo de productos digitales hablando de la distribución de productos digital tenemos como principal actividades relacionadas a este punto de roadmap quise hacer una articulación con los principales aliados involucrados en el desarrollo simulacro de contratación y de productos aquellos que estén interesados en la operación de los productos aliados tecnológicos para la implementación de este plano pilótico paramétrico y tecnologías digitales en los seguros y obviamente los recursos humanos para traer este proyecto que siempre es necesario tener los recursos humanos en el seguro rural tener capacitación expertos en el área como la Universidad de San Pablo el Ministerio de Agricultura y otros centros de excelencia que hacen posible el desarrollo de esta tecnología apoyo financiero y la plataforma de tecnología son recursos necesarios para el desarrollo de este proyecto como segundo ítem la capacitación de productores rurales y aquí el objetivo es proveer a estos productores una educación de manera continua accesible en un ecosistema de gestión de riesgo de estos productores de manera que tengan acceso para entrar a esta información y herramientas necesarias para gestión de riesgo tengan un conocimiento necesario para identificar el riesgo y como la carencia de riesgo aquí en Brasil tengan una buena percepción de los riesgos y acaba tiene una mala gestión de esto no tiene conocimiento necesario ni el acceso disponible a las herramientas y acá como outcome de este pequeño proyecto de capacitación de los productores rurales a ser disponible para dos mil clientos productores pequeños productores una herramienta digital para capacitación basada en tecnologías digitales las principales actividades con los aliados claves de este proyecto con el desarrollo de producción de contenido en esta plataforma digital nuevamente necesitamos recursos humanos y apoyo financiero para poder desarrollar esta capacitación de los productores rurales en el tercer ítem regulación de siniestros en los seguros agrícolas y aquí el objetivo es hacer cambios estructurales para todo el proceso de regulación de siniestros sea más eficiente y más eficiente tanto en los tiempos en el tiempo necesario para dirigir a estos peritos y también hacer hacerlos más eficientes para que sea un proceso de menor costo y que acabe reduciendo el costo de todo el seguro rural en la extremidad aquí como resultado esperamos tener peritos más calificados y en cantidad suficiente destacamos aquí el trabajo del ministerio que ha sido realizado en este sentido de certificación y calificación de peritos agrícolas para que consigamos tener regulaciones más ágiles más ágiles y que no haya insuficiencia de peritos agrícolas que pueda generar atrasos en este periodo tan delicado como es el de la cosecha y tuvo pérdidas y necesita que el perito vaya a hacer su inspección en su área y que esa especie sea un procedimiento imparcial y de forma eficiente y también calificación técnica de herramientas tecnológicas para optimizar el proceso de regulación de siniestros hoy día tenemos diversas herramientas desde asesoría datos climáticos aplicaciones que pueden utilizarse en la punta por el perito y de esta manera que consiga hacer este peritaje de una forma ágil y eficiente de una forma más asertiva entonces aquí vemos aquí veríamos aquí el monitoreo de clasificación de entrenamiento y certificación de los peritos una estandarización de procedimientos la regulación de siniestros la educación académica de todos estos peritos y la validación tecnológica de las plataformas para la regulación de siniestros como actividades tendríamos que tener la creación de un grupo de trabajo interinstitucional aquí la importancia de todos los actores involucrados en el seguro trabajar en este proyecto definir algunos de los principales recursos clave la articulación de los aliados una consultoría para estandarización de este proceso de regulación y disponibilidad de este procedimiento y como principales inputs los recursos para el proyecto o fondo de inversiones de las empresas aseguradoras que son los actores más interesados en el sector nuestro cuarto punto la parte de gobernanza social y ambiental aquí el objetivo es establecer un benchmark para la implementación de SG en el seguro rural podemos ver aquí muchas iniciativas vemos aquí muchas iniciativas que son estandarizadas está muy bien entendido lo que es SG y cómo implementarlo y en el seguro rural vemos una cierta falta de benchmarking SG dentro de los seguros por lo tanto necesitamos una estrategia común del mercado de seguros para la implementación de los objetivos de SG necesitamos mapear las buenas prácticas de los productores rurales hacer investigaciones encuestas entender los criterios mínimos estrategias para la implementación y publicación de la guía tenemos que realizar talleres hacer una revisión bibliográfica articulación entre los autores editar el manual de prácticas de SG para nuestra comunicación corporativa y social como principales inputs tenemos los recursos financieros los recursos humanos e institucionales como yo siempre digo como todos los actores para la definición de esta agenda para el seguro el último tema que es un poco más delicado las reformas estructurales y aquí les voy a pasar algunas cosas de las que el secretario mencionó primero recurso para subvención y apoyo financiero de todo el mercado de seguros principalmente en el fondo de catástrofes que está en estudio este es un tópico clave para la evolución del mercado de seguros en Brasil esta posibilidad de recursos en este programa y la creación implementación y operación del fondo de catástrofes para dar más seguridad al mercado a largo plazo todo esto generando un mejor desarrollo del mercado de seguros aquí en Brasil y mitigando los riesgos de mercado principalmente con el fondo de catástrofes también hay otro tema importante integración de políticas públicas dentro del seguro rural tenemos algunas políticas principales como proagro y el programa de subvención este es un tema bastante delicado y que hay que estudiar en conjunto con los ministerios de economía de agricultura que son los más interesados para ver cómo podemos hacer una mejor integración de todo esto debemos hacer esto todo esto entendemos que debe discutirse con todos los agentes envueltos para poder tener una evolución de mercado y tener un conjunto de herramientas de políticas públicas eficientes para los pequeños agricultores o productores les agradezco a todos por su atención que sirve más como un insumo para nuestra discusión más adelante les agradezco y que me gustaría poner aquí el nombre de todos los involucrados en innovadores seguros coordinación de GSE los investigadores también de FUPEF todos los que trabajaron en esta área muchísimas gracias por su presentación que fue muy clara muchísimas gracias y me gustaría antes de pasarle la palabra para Seth hacer algunos comentarios tengo una pregunta antes de la discusión incluso porque estamos con un tiempo antes del tiempo previsto me gustaría plantear algunas cuestiones aquí usted comentó sobre la capacitación y entonces sí volviendo a lo que el propio secretario dijo sabemos de la importancia del envolvimiento de las organizaciones universidades y no solo universidades sino las organizaciones de productores en iniciativas para esta parte de la capacitación por ejemplo tenemos FUPEF que tiene un proyecto sensacional en Paraná con promoción de capacitación sobre seguros por el programa y creo que tal vez este sea un camino muy importante a seguir y las iniciativas no permanezcan solo en el ámbito del gobierno federal lo que es bastante importante pero de organizaciones de los de los estados y no solamente del gobierno vayan a la vanguardia de estas iniciativas la cuestión de SG con seguridad es una cuestión bastante contemporánea y nuevamente yo menciono la siguiente situación que es una cuestión de autoconciencia repito es una cuestión de autoconciencia que el propio sector de seguros tal vez tenga que pensar en esto en el sentido de que realmente la gestión de riesgo y el seguro tienen una contribución que ya es inherente a los objetivos del desarrollo sostenible ya es inherente por su propia naturaleza entonces en la medida en que está protegiendo al productor está protegiendo también la producción de alimentos de alimentos entonces yo creo que es por ese lado que empieza nuestra discusión dentro del ámbito de SG sobre la cuestión de las reformas estructurales obviamente el secretario aquí es la persona más adecuada para hablar sobre esto y él ya mencionó realmente todos los puntos y que seguramente serán puntos que serán discutidos más adelante pero aquí solamente voy a hacer voy a añadir un poco en relación a esta discusión que es de las dos políticas públicas que tenemos en Brasil que es el seguro rural y el proagro y que para nosotros que estamos acompañando la gestión de riesgos aquí hace ya algún tiempo como buena parte de los que están aquí saben que esta discusión muchas veces del papel como nosotros decimos en inglés del overlapping role es decir del papel que se sobrepone entre las dos políticas este papel que está entrelazado muchas veces y el cuestionamiento que muchas veces se hace del proagro es algo que realmente algunas veces surge la discusión más fuerte de que realmente como es actualmente se percibe que proagro acaba teniendo un rol importante en los momentos más críticos y de hecho es una discusión muy delicada pero el hecho es lo siguiente que no es por esto que nosotros vamos a dejar esta discusión a un lado en el sentido incluso de realmente como propuesta para mejorar los programas incluso el proagro que merece bastante atención incluso en la mitigación de lo que nosotros llamamos de riesgos morales entonces me gustaría solamente hacer una pregunta antes de pasar a Daniel usted que es un especialista en la parte tecnológica que nos dijo aquí ¿qué entiende usted que son las tecnologías estructurantes para el futuro del seguro rural para que nosotros podamos tener una noción que es lo que nosotros podemos contar con cosas que realmente van a poder contribuir para esta mejora del escenario de costos en relación a las tecnologías tenemos diversas líneas una que ya viene siendo utilizada hace algunos años y que tiene una evolución muy rápida en la cuestión de la asesoría remota principalmente de satélites o del monitoreo remoto no voy a entrar en aspectos técnicos pero satélites que consiguen ver a través de las nubes que hay algunos satélites que no consiguen hacerlo y estos son satélites de radar que consiguen hacerlo son tecnologías que tienen una evolución tanto en disponibilidad como en número de satélites disponibles para el monitoreo remoto de cultivos y poder auxiliar en la regulación de los siniestros también aplicaciones mobiles para peritos para productores para todos los participantes en el proceso facilitando el acceso la gestión y la realización de todos los procedimientos necesarios de seguros esto ha envuelto muy fuertemente a productores brasileños el productor brasileño es uno de los más digitalizados del mundo tenemos más del 60% de los productores que utilizan algún tipo de aplicación en su operación sea whatsapp o cualquier tipo de aplicación para poder hacer la gestión de su operación y también la ciencia una herramienta tecnológica y que es una herramienta que acaba uniendo todas las herramientas tecnológicas para crear un producto mayor y para hacer una mejor gestión de riesgo y entonces sí tener productos que atiendan las necesidades del productor rural y que el mercado sea sostenible tenemos también algunas tecnologías que pueden utilizarse en algunos momentos como drones podemos ver aquí la utilización creciente de estos dispositivos sensores tanto sensores de suelo de maquinaria otros tipos de tecnología que pueden utilizarse en el seguro rural para mejorar los procedimientos sea para reducción de siniestros o para el propio análisis inicial del cultivo estas son algunas tecnologías principales que yo veo en este momento y que podemos utilizar para tener una evolución de este mercado rural de seguro rural muchísimas gracias Daniel fue para realmente un tipo de calentamiento para entrar ya en el asunto tenemos muchas cuestiones tecnológicas tenemos aquí obviamente nuestra discusión empieza en secuencia me gustaría recordarles a todos nuevamente el siguiente punto aquellos que están participando sus contribuciones y sus preguntas vamos a transmitir estas preguntas para los oradores pero tenemos aquí un comentario interesante como estamos bien con el tiempo lo voy a leer en este momento un comentario de Gismar Santos de IPEA muchísimas gracias al Instituto de Investigación Económica Aplicada por su participación Gilson una buena contribución en ese gen del seguro puede disponibilizarse tener bases de datos de las áreas aseguradas que respeten las app verdad o plantaciones ganadería en condiciones ilegales también son asegurados con seguridad el propio secretario puede comentar después sobre esto pero existe aquí dentro del ámbito del ministerio una iniciativa que es para el cruce de datos no es verdad sí 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 eso sin duda es un punto que se me olvidó comentar en mi inauguración pero es un proyecto que nosotros estamos haciendo exactamente para la gestión fueron contratadas fue contratada una empresa para hacer un monitoreo de satélite también de la evolución de los cultivos y de la producción también pero también tenemos una implicación socioambiental sin duda este es un punto muy importante y que tiene que ha llamado la atención vemos la preocupación del personal del ministerio en este sentido muy bien entonces recordándoles a ustedes que siempre la traducción ustedes pueden habilitar la traducción en el link abajo aquí en el zoom pueden ver ustedes aquí el globo de interpretación es importante recordarles a todos ustedes esto en este momento en este momento que nosotros vamos a iniciar aquí quiero hacer una presentación y hablar sobre nuestro próximo orador voy a compartir mi pantalla nuevamente con todos ustedes donde está mi pantalla aquí un momentito por favor voy a abrir aquí nuestro próximo nuestro próximo orador es el doctor setmeyer que es el economista en jefe de de ausda desde enero de 2021 agradecerle su presencia del doctor setmeyer agradecer la presencia que también tiene realmente su base en la academia es un profesor investigador en la fábrica y también fue el jefe del world agricultural outlook board del consejo de agricultura mundial y agradecerle por su presencia y por la espontaneidad de poder estar aquí con nosotros voy a hacer aquí un comentario que es muy interesante de aquellas coincidencias buenas que nosotros tenemos muchas veces en la vida y que cuando yo lo llamé a setmeyer para conversar él me dijo que había acabado de llegar en aquella semana de brasil y que había estado en el ministerio de agricultura y que fue una experiencia muy buena entonces yo creo que es muy bueno ver todo esto sucediendo ahora todos volviendo aquí a hablar en este alto setmeyer me gustaría agradecerle su presencia aquí y realmente estamos bastante curiosos aquí para escuchar sus palabras sobre el desafío que representa y hablar un poco más sobre cuáles son los desafíos para el desarrollo del sector de seguros y planteándonos a todos siempre tenemos en mente algunos países de modelos de seguros que estamos siempre considerando por decirlo así como observadores especialistas en Brasil y uno de ellos con seguridad es el modelo estadounidense que ya sabemos que funciona hace mucho tiempo o los modelos españoles que nosotros podemos volver a conversar en un momento oportuno y que podemos conversar pero específicamente el modelo americano siempre nos llama mucho la atención principalmente por su estabilidad entonces quería ahora pasarle la palabra aquí para quien mejor sabe hablar en este sentido que es el doctor muchas gracias muchas gracias yo estoy agradeciendo por esta gran presentación y tenemos todas las presentaciones sobre la presentación brasileña y la americana él habló y nos dijo sobre este camino del seguro agrícola nosotros estamos en estados diferentes pero son procesos largos yo no quiero decir que nosotros descubrimos todos los secretos tenemos mucho de trabajo de intentos y errores y yo les voy a decir qué es lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo como fue descrito yo soy el economista jefe del ministerio de la agricultura sin embargo también soy el chairman de la asociación de aseguradores de agricultura entonces parte de mi función es de hablar sobre este board que evalúa nuevos productos para el mercado de seguros aunque yo no trabaje en nuestra agencia de gestión de riesgos que evalúe todos los seguros cuáles serían las condiciones que ustedes necesitan para tener un programa que sea eficiente en principio usted necesita el máximo de datos posibles además de paciencia esto es algo que usted va a continuar evaluando si usted tiene datos que son más raros los ojos usted tiene que adaptarse y ser paciente esto es un proceso pero es importante tener el máximo de datos bien sea para ayudar a evaluar los riesgos las eficacias los costos voy a hablar sobre la estructura de cómo nosotros hacemos las cosas pero esto no quiere decir que ese es el único modo de hacer las cosas en los Estados Unidos el seguro agrícola forma parte de la política general que también forma parte de una red de seguridad de una forma de seguridad una red de seguridad significa una red de seguro que si hay algún evento climático inesperado no lo va a sacar usted del negocio si usted fuera un productor empobrecido pero se ocurren cosas que salen de su control pensamos si podemos colocar una red de seguridad podemos estructurar el programa y el sistema de indemnizaciones para identificar cuál es el riesgo y evitar riesgos morales determinar estructuras cuáles son los incentivos para identificar los agentes y evaluar y reavaluar voy a hablar un poco más de que usted necesita un algo de algún sector amplio de datos y perfil de riesgos y como yo dije nuestra jornada comenzamos en 1938 pero continúa complicada comenzó nuestro programa de seguro agrícola que evolucionó desde el inicio de hecho este era apenas dado por el gobierno en 1980 cambió y cambió para ser una alianza pública privada y esto no se detuvo allí esto continuó evolucionando para cambiar las subvenciones los compliances les pedimos a los productores que participasen más en coberturas de catástrofes mejorando los performances y tenemos cosas que fuimos adaptando en el proceso a lo largo del tiempo generalmente esto es un punto difícil de entender pero lo que nosotros queremos hacer acá es dejar claro que existen aspectos el departamento de agricultura de los Estados Unidos nosotros tenemos las empresas de seguros aprobadas a nivel nacional y podemos ver acá que esa estructura que nosotros involucramos a lo largo del tiempo que los F6C y los CDA desarrollaron una estructura para que haya mucho contacto con los productores y también subsidiamos las primas para los productores y estos son fijos en donde vean que los valores de los seguros son fijos ellos no compiten estas empresas no compiten las unas con las otras y a diferencia nosotros tenemos un costo de entrega en lugar del gobierno de el gobierno de los Estados Unidos pagar esto nosotros le pagamos a los Estados Unidos le pagamos a las aseguradoras para que ellas paguen estos seguros y es importante recordar que tenemos al gobierno haciendo una interfaz con empresas particulares y con los productores y es así como nosotros comenzamos de manera que cuando vemos la división de las responsabilidades de los participantes el RMA o nuestra agencia de análisis de riesgo define las primas los riesgos y los costos estas empresas de seguro aprobadas no pueden ofrecer precios diferentes para el mismo producto los precios y las primas son establecidas por el gobierno de los Estados Unidos tenemos una recolección de datos gigante y obviamente captamos también los datos de los seguros de manera que las empresas de seguro pueden repasar parte del riesgo para nosotros pero no todo el mismo ellos necesitan esas empresas necesitan quedar con parte de riesgo en términos de eficiencia ellos logran ofrecer un peso menor que tal vez el gobierno americano puede ofrecer y también podemos hacer la comunicación monitoreamos el performance de los riesgos de los valores las aseguradoras que tienen interfaz con los productores hacen la gerencia de los siniestros como también hacen las ventas el control de calidad como los informes de los datos y asumen los riesgos y pasar parte de los riesgos hacia nosotros sin embargo ellos necesitan reter parte de esos riesgos ellos tienen entonces interés de monitorear malos seguros existe un cierre de equilibrio que nos ayuda a monitorear esos seguros y los propietarios ellos compran los seguros ellos proveen una historia de producción plantan hablan sobre cuánto fue plantado en qué área le pagan al seguro también hacen la notificación de pérdidas de los siniestros y reciben también el pago del mismo por ende tenemos un papel conjunto con las aseguradoras hacemos los pagos los revisamos reforzamos acciones hacemos las revisiones tenemos también revisiones especiales así como tenemos también programas de vulnerabilidad las aseguradoras asumen parte del riesgo obviamente ellas también tienen que monitorear este programa una vez más estructura que nosotros acá en los Estados Unidos tenemos y esto involucra a los aseguradores que tienen parte del riesgo y continúan haciendo el monitoreo en los Estados Unidos esta sería nuestra experiencia son los riesgos identificados donde tenemos el pago de los seguros de indemnización muchas de estas cuestiones son relativas al clima sequías precipitaciones exageradas inundaciones y estos son datos de los últimos 20 años cuando estamos hablando de los precios el componente es interesante la discusión para los productores de Brasil Estados Unidos esta volatilidad de los precios en Potsia Potsia existen los riesgos más allá de los climas pero una garantía podemos ver aquí el y la línea del tiempo cuando nosotros podemos ver el SAC 195 cuando nosotros vimos que si quieres participar de otros programas del gobierno de beneficios necesitas contratar al menos un seguro para eventos catastróficos interaccion interaccion al clima esta también es una forma de incentivar que los hacendados agricultores entren en el programa otras cosas que ocurrieron en el pasado nosotros también cambiamos los subsidios entre una unidad base y un valor ahora nosotros entonces no se da pena de agricultura pero si la parte pecuaria tuvimos una sequía grande algo que debería ocurrir cada 100 años está ocurriendo varias veces en una década de esta manera como se estaba discutiendo nosotros vimos un gran cambio a lo largo del tiempo apenas en la parte de producción productos que realmente tienen una los ingresos una vez más no que hubo apenas un cambio pero si una expansión de los productos de paso por ejemplo y ellos quieren de hecho generar riesgo de facturación yo quiero enfatizar esto tenemos una alta volatilidad en los precios de venta de venta comenzamos nuevamente en los años 80 si trabajamos apenas con trigo no es donde estamos continuamos expandiendo y aquí podemos ver los diversos productos que nosotros aseguramos 87% de todas las plantaciones son aseguradas maíz soya cacahuates papas y así sucesivamente y continuamos a cubrir el 60% de las frutas un poco más de estas informaciones porque tenemos los detalles aquí estamos hablando de los pastos que también están incluidos y que tienen interés nosotros vemos que estos eventos no comunes han ocurrido muchas veces en los últimos años y por eso este producto de seguros de pastero han sido interesantes para los pecuaristas otro aspecto de ello ha sido como nosotros hemos cambiado las tasas para los seguros agrícolas tenemos por ejemplo seguros para grupos de propiedades y ellos deciden que van a comprar y como se dividen los riesgos ellos también tienen una cobertura mejor una cobertura más amplia que es mejor para su plantación no es permitido que dos productos tengan el mismo seguro pero ellos logran hoy día tener una cobertura que cubre mejor su plantación esto es un proceso que está en línea para que se tenga este tipo de seguro cuando nosotros vemos ello y para entender el seguro agrícola colocamos entonces las primas muy bajos le mandamos el costo al gobierno si usted tiene una prima muy alta manda este costo para el agricultor y es importante mantener este equilibrio el necesita de hecho participar con una gerencia de una herramienta de gerencia de riesgo pero usted tampoco quiere que pague demasiado por ello es muy importante continuar monitoreando esas tasas cuando antes yo hablé sobre la masa crítica esta y la evolución del programa cuando nosotros teníamos altas pérdidas de la participación del programa era más baja de lo que es hoy día con las modificaciones del programa nosotros expandimos la participación y podemos disminuir las tasas de pérdida a un nivel aceptable parte del aumento de la participación ante los agricultores es el cambio de los niveles de subsidio pero si usted también tiene el perfil de riesgo mejorado esto también va a atraer a los agricultores entonces esto es una evolución constante en el proceso para que usted continúe a desarrollar su programa y aquí entonces con el análisis de riesgo y la perfil de riesgo y una participación larga esto es importante para ello entonces como es hoy día el seguro agrícola la mayoría de las coberturas compradas incluyen protecciones al precio y las rentas los ingresos pero por ejemplo si vamos a pensar en presos de fertilizantes esto forma parte de ello de el riesgo o la gerencia de riesgo tiene una asociación de renta mucho mayor que en los próximos años esto es una parte de la evolución en el transcurso del tiempo y esto permite obviamente que podamos comer datos más generales y después fuimos especificando los datos así como los productos y los costos continúan siendo compartidos entre el gobierno y los productores y esto es una forma de funcionamiento del producto pagando parte de la prima o los productores participan y con esto nosotros ellos se sienten más comprometidos en este sentido y esto también está cambiando de 2020 para 2021 aquí podemos ver aquí también aunque aunque hayamos ampliado la oferta de nuestros productos algunas cosechas continúan dominando como el maíz y la soya todavía dominan el mercado y hacen constituyen el 60% de los valores asegurados después vienen el trigo el algodón el pasto y todo lo demás y los porcentajes van cayendo bastante rápidamente geográficamente en Estados Unidos quien conoce el país ve que aquí en el centro y en esta parte de aquí donde se planta maíz y soya aquí también tenemos mucho del valor asegurado pero cuando pasamos a California tenemos valores asegurados todavía más altos pero con propiedades menores como por ejemplo de frutas o verduras por lo tanto tenemos algunas cosechas especiales en California entonces el seguro agrícola es decir para el seguro agrícola hay que tener un mantenimiento constante del mismo para poder incluir los nuevos productos y poder incluir también la cobertura de nuevos cultivos o cosechas las personas pueden proponer nuevos productos yo soy presidente de la CIFIC y nosotros evaluamos estas propuestas para la ampliación de las coberturas en términos de seguros tenemos muchas coberturas para maíz y para soya pero tal vez nosotros podamos recibir una propuesta para cobertura de algún tipo de cultivo en particular tenemos aquí también personas que hacen estas propuestas no voy a leer no voy a leerles todas las propuestas de los productos nuevos que son presentados aquí o todas las nuevas especialidades pero ustedes pueden ver aquí que son realmente que este espectro de nuevos productos es muy amplio hacemos si ellos nos hacen la propuesta evaluamos y los incluimos continuamos aumentando la oferta de seguro para los productos aquí en Estados Unidos ahora aquí podemos tener adaptaciones actuales el riesgo de productividad también estamos constantemente esto forma parte de aquello que yo les dije anteriormente que tenemos que continuar actualizando y que tenemos que continuar reevaluando para que todo esto continúe actualizado entonces la adaptación también significa expandir realmente para otras regiones expandir la cobertura ampliar la cobertura para otras nuevas regiones tenemos personas que realizan esto hay personas que plantan soya cultivan soya en nuevas regiones y entonces por ejemplo tenemos seguros para producciones orgánicas vemos aquí un mapa de la fecha más temprana de plantío de maíz en Estados Unidos evaluamos esto constantemente y si las cosas cambian tenemos que adaptar esto también nosotros vamos a continuar su apoyo entonces tenemos siempre una evaluación constante en esta jornada y todo esto es de la mayor importancia tenemos que realizar adaptación y ajustes constantes en este sentido porque si nosotros nos acertamos de la primera vez continuamos monitoreando y continuamos evaluando entonces realmente yo no sé si realmente no somos un modelo a seguir pero nosotros simplemente nosotros estamos tratando de hacer bien las cosas aprendo yo con las cosas que nosotros hicimos bien pero aprendo también con las cosas en las que nos equivocamos y que no salieron bien aprendemos con todo esto muchas adaptaciones necesitan inversión la ampliación los cambios todo precisa de inversión pero todo esto acaba añadiendo estabilidad económica a los productores y esto significa y esto quiere decir evitar que eventos inesperados hagan oscilar el negocio podemos pensar en un programa en un área y a partir de este punto ampliar ese programa podemos también ampliar podemos ampliar el programa para la agricultura o para la ganadería dentro de la misma región a partir de una región agradezco la oportunidad de poder hablar con ustedes y les agradezco una vez más la atención Muchas gracias por su explicación tan amplia y tan interesante ya tenemos algunas preguntas que están llegando aquí vamos a guardar un poco porque nosotros tenemos aquí algunos comentarios aquí para ser realizados pero aquí ya llegamos dentro de poco ya llegamos a las preguntas que son varias aquí las que nosotros tenemos y que acaban de llegar para dar continuidad a nuestro programa me gustaría pasarle la palabra ahora es siempre un poco complicado voy a tratar de compartir mi pantalla aquí con ustedes ahora creo que lo voy a conseguir voy a compartir mi pantalla y presentarles doctor doctor que es nuestro coordinador general negocios agroambientales la secretaría de política económica en el ministerio de economía tiene doctorado en finanzas y métodos cuantitativos en la universidad de Brasilia es otra de estas personas hoy día en el gobierno que tiene un amplio conocimiento tecnológico y una experiencia profesional grande tanto en el área académica como en el área gubernamental y me gustaría pedirle a PEN que también es del equipo de Innova Seguros pedirle a PEN que haga sus reflexiones y sus ponderaciones sobre lo que fue comentado hace poco por nuestro SORA PEN muchísimas gracias y bienvenido a este evento muchas gracias muchas gracias Gilson agradecer aquí la presencia del doctor Sergio y del secretario Guillermo Bastos y felicitar a todo el equipo de la agencia por la organización y por la dirección de este evento tenemos oradores como el doctor Miquel Luch y todo el equipo de Innova Seguros voy a tratar de ser más breve aquí en estos planteamientos para motivar el debate también de las personas que nos están viendo tenemos un gran público aquí en este evento y voy a buscar hablar un poco más despacio que de la vida a los traductores simultáneos voy a tratar de hablar un poco más despacio aquí me voy a llevar el debate a partir de un punto de partida un poco más de principio cuál es el objetivo que el seguro agrícola como un todo cuál es el objetivo que la busca cumplir son los bloqueos que este objetivo se realmente hace si queremos ser más matemáticos y buscar algoritmos la idea es tener tenemos una disponibilidad escasa de recursos que debemos tratar de asignarlos de la manera eficaz de una manera que proporciona un retorno mayor para la sociedad en el gobierno básicamente el recurso viene del contribuyente no se cae del entonces el formulador de políticas públicas sabe muy bien cómo hacer con que estos recursos generen un valor y devolver el mayor valor posible para la sociedad entonces en la dimensión que esté presente en este en todo esto en la identificación de lo que se necesite para dirigir el objetivo hay una división intermediaria que fue comentado en todas las charlas ahora desde el secretario Guillermo hasta el doctor Daniel y el doctor Mayer que es ver los datos el datos es el instrumento para que este proceso pueda suceder por lo tanto realmente se dio mucho énfasis a este dinamismo y a esta evolución en el caso de trabajar con intentos y errores entonces en esta asignación sostiene naturaleza dinámicos el propio concepto de riesgo sufre alteraciones en el transcurso del tiempo fue comentado sobre SG SG es una dimensión de restricción de función y de objetivo son cosas que están cambiando la propia percepción de riesgo cambia todo esto en relación a la asignación de recursos cambia la recolección de datos y los medios para analizar los datos eficientemente y de forma práctica y viable son desafíos que cada vez más vamos a tener que enfrentar en la práctica hablamos sobre Big Data también Big Data por sí mismo no significa la esencia de lo que es Big Data en realidad es algo más una cuestión más de profundos es un dilema que está presente en todas las tomas de decisiones para asignación de recursos esto no es un ejercicio solo del Ministerio de la Economía es un ejercicio común a todos los agentes económicos que están insertados en algún contexto de tomar decisiones para asignación de recursos podemos pensar en individuos en familia en empresas son gobiernos que tienen que tomar este tipo de recursos esta cuestión agrícola en Brasil Brasil es un gran productor de comodities de alimentos y todo esto tiene una gran dimensión nacional sino internacional la agricultura global la seguridad alimentaria también es un aspecto que está realmente muy de moda y vamos a tener debates en relación a este aspecto entonces esta dimensión de datos a medida que pasa a ser más abundante y más fácil tener volúmenes cada vez mayores de datos cómo podemos estructurar los datos y transformarlos en informaciones y en recomendaciones prácticas para usarlas en la toma de decisiones y de políticas públicas entonces esta es una provocación que yo les dejo muchas de las preguntas que aparecieron en el chat son dirigidas en este sentido no hay que pensar solo la cuestión matemática sino también sino la transición para un modelo de tomar decisiones con base en evidencias y en datos con alguna conveniencia de informaciones que no teníamos hace algunas décadas y que cada vez más vamos a tener fuentes de datos que no están estructuradas por ejemplo el avance tecnológico la madurez de las metodologías que puedan dar este tipo de informaciones y en velocidades cada vez mayores tenemos un grupo de trabajo en Brasil que fue crear un sentido de unificar los registros existentes en el país sobre informaciones rurales por ejemplo tenemos una amplia variedad de actores involucrados del Ministerio de Economía de Agricultura el INCRA el Instituto Nacional de Seguridad Social la regulación de territorio Hacienda Federal existe este ejercicio por parte del gobierno y la idea es que este tipo de disponibilidad de informaciones pase cada vez más a reflejarse en acciones concretas que consigan parametrizar el equilibrio que esto ¿cuál es la proporción óptima por ejemplo de recursos para el gobierno o para el productor rural? Esto no es un ejercicio fácil exactamente porque la propia dinámica porque el objetivo la restricción está constantemente cambiando podemos tener riesgos de seguridad alimentaria de gobernanza de cambio climático de instituciones esto es un ejercicio constante y tenemos que ir por intentos y errores este es un dinamismo que debe revisarse constantemente y discutirse constantemente este evento de hoy tiene esta naturaleza reunir una gama diferentes de actores reunir a la academia la investigación al gobierno escuchar especiales para ver cómo conseguimos organizar realmente un entorno para que esta reflexión se realice de una forma más constante por lo tanto en términos mis directrices generales sería esto y también hablarles un poco de los reaseguros detallar un poco más tal vez sobre el papel de lo que es el reasegur en el modelo americano tal vez se pueda hablar más sobre esto y dialogar un poco sobre lo que sucede en el mercado brasileño entonces yo creo que es esto tenemos aquí ya bastante participación aquí en el chat no sé si le pasamos de retorno a los oradores o intercalamos con las preguntas se lo dejo ahí a su gestión muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias por los comentarios todos ellos muy pertinentes sabemos que usted es una de las personas más competentes para hablar exactamente de esta área tecnológica muchas gracias y con seguridad esta cuestión que usted comentó es una de las cuestiones que fue planteada en el chat sobre cómo se realiza y cómo es esta colecta de datos en Estados Unidos pero ya volvemos a este punto yo creo vamos a guardar su pregunta para el inicio para la réplica de SED a continuación que sería para detallar el papel del reaseguro pero antes de esto me gustaría pasarle la palabra para nuestro secretario Guillermo Bastos y y tenemos dos misiones señor secretario tenemos dos misiones para usted primero primero hacer este comentario de lo que ya fue dicho aquí en la conversación de SED y tenemos también una pregunta que su señor quiere aprovechar para responderla que yo creo que es interesante que puede ser un momento para hacer esta respuesta la respuesta que ya tenemos para usted aquí sería la siguiente sobre la superposición de los seguros rural y el proagro en el ámbito de los pequeños y medios agricultores o productores ¿cuáles son los planes? en los caminos de las políticas actuales para el proagro ¿cuáles son los planes? esta es una pregunta pero nos gustaría escuchar sus comentarios generales sobre lo que ya fue dicho aquí muchas gracias señor secretario muchas gracias Hilson muchas gracias por darnos toda esta visión más amplia de la política de seguros ya tenemos un benchmark realizado en Estados Unidos claro que con una estructura diferente con otros productos tenemos aquí un modelo un poco diferente y este es nuestro reto veamos como vamos a conseguir ampliarlo pero es interesante también ver en términos de concentración como el maíz y la soya también concentran la mayor parte y la mayor parte del mercado de seguros si esto forma para ver como ellos trabajan en el sentido de diversificar la posición de los seguros pero vemos que los porcentajes de coberturas de las actividades son coberturas fantásticas y esto realmente nos daría realmente un modelo que nosotros tendríamos que perseguir aquí en Brasil solo me gustaría citar lo que dijo Peng y que es muy adecuado que es la cuestión presupuestaria que nosotros tenemos aquí en Brasil de asignación de estos recursos y yo aquí viendo la cuestión con el punto del proagro y que tenemos que definitivamente este año yo creo que es un año emblemático para que podamos hacer la comparación de dos políticas y el alcance de ellas tenemos un proagro tenemos el Banco Central ya vimos al Banco Central que ya pagó lo que ya pagó de indemnizaciones el volumen pagado por el Banco por el Banco Central y yo creo que tenemos que pensar en términos de cobertura 4,5 millones de hectáreas contra un programa de seguro rural donde se asignó un millardo el año pasado con una cobertura de 14 millones de hectáreas entonces viendo las dos medidas vemos cómo tenemos que avanzar en los trabajos de estos dos programas y permitir una asignación mejor para dinero público y en este aspecto yo creo que ya respondiendo su pregunta esto es un trabajo que está siendo discutido yo diría seis manos por eso que estamos con el Ministerio de Agricultura el Banco Central y el Ministerio de Economía para trabajar ello como nosotros logramos tal vez comenzar a migrar parte de este proagro yo diría que el proagro que está más capitalizado más dinámico y esto probablemente podría ser unas políticas modernas que podremos aplicar pero todavía es un trabajo que está siendo hecho en conjunto con el Banco Central y el Ministerio de Economía para ver cómo podemos hacer o sacar esta superposición y poder hacer un poco de esta migración y nosotros vimos como yo lo dije al inicio de mi presentación sobre lo que nosotros hemos hecho hicimos un plan piloto para la parte del agro que estuvo mucho éxito y también tengamos entonces un espacio para cambiar y mejorar esas políticas de reducción de riesgos en las actividades agrícolas perfecto señor secretario muchísimas gracias por sus comentarios hasta la pregunta me gustaría aprovechar uno de sus comentarios inclusive para hablar de la presentación de Seth Meier que llama la atención la evolución de los productos de seguro rural en dirección a productos para seguro de renta en los Estados Unidos saliendo de los productos de productividad a los de renta y también de los índices paramétricos eso es muy interesante ahora tenemos un gran desafío que es realmente coordinar todas las preguntas que nosotros tenemos tenemos acá nuestro equipo que está ayudándome nosotros vamos a intentar entonces coordinar algunas me gustaría pasar inmediatamente a la pregunta ya hecha al Seth Meier por nuestro colega que es sobre cómo funciona el reseguro en los Estados Unidos y cuál es el papel de reacciones de un pen que si tú quieres mejorar esta pregunta sería interesante bien la pregunta de hecho es esto es un contexto general cuál es la institución cómo funciona esta institución en el reseguro dentro de todos esos ecosistemas que usted presentó y en paralelo qué tipo de elección nosotros podemos obtener a partir del modelo brasileño apenas en general es eso gracias una vez más no soy un especialista en seguro agrícola pero ustedes van a tener el punto de vista de un economista y no un detalle va a que la redundancia es muy detallado de quien trabaja con seguros Estados Unidos como yo anteriormente evaluamos y definimos el precio y las aseguradoras necesitan necesariamente ofrecer este producto para todos los productores que lo quieran existe un equilibrio para el reseguro nosotros asumimos algunos de los reseguros las aseguradoras pueden pasar parte del riesgo al gobierno de los Estados Unidos inclusive pueden parte del riesgo para otra aseguradora ellos no pueden pasar todo el riesgo adelante ellos tienen que mantener una parte del riesgo con ellas mismas porque es importante que ellas mantenga una parte de la exposición para garantizar que todos estén controlando los actores como yo ya dije ellos pueden transmitir parte del seguro para el gobierno americano como una reseguradora para algunos de los seguros realizados nosotros tenemos algunos seguros en el papel en términos de reseguros en el seguro agrícola pero existe un equilibrio de cuánto riesgo queremos asumir cuánto del riesgo es compartido esto responde vuestra pregunta si de hecho si la responde muchas gracias por la respuesta nosotros tuvimos un seguimiento un poco de esta situación en la cual usted colocó ahora que existe un interés del gobierno del estado digamos así comprar los riesgos mayores que ocurren puesto que parece que hay un interés de que todos los riesgos o los niveles de los riesgos de los agricultores sean atendidos dentro del programa sería eso bien yo lo que pienso es que el gobierno americano de tomar parte de esta este seguro significa que tenemos que dividir los riesgos pero esto solamente es una parte también queremos determinar que esto pueda ofrecer para todos los productores es un incentivo para que aseguradoras ofrezcan a todos para que ellas puedan transmitir parte del riesgo del gobierno americano existe un equilibrio entonces para llegar este equilibrio para que este seguro pueda ser ofrecido de larga manera para los agricultores y que participen y para que todo el sistema tenga más estabilidad correcto nosotros asumimos parte del riesgo inclusive el riesgo más alto para que el sistema funcione y el acceso sea largo para los agricultores muchísimas gracias a mí me gustaría bien las preguntas están llegando por el chat y nuestro equipo aquí me lo está mandando por whatsapp mientras otras preguntas van llegando por el propio whatsapp tenemos preguntas al secretario pero antes yo voy a hacer una pregunta a que es la siguiente desafortunadamente yo no voy a poder decir de quién es la pregunta puesto que está llegando acá a través de carla y pilar llevándola a whatsapp la pregunta sería en brasil tenemos dificultad en estimular la contratación del seguro agrícola en algunos estados bien sea por el tamaño del productor o la baja percepción de riesgo en función de clima más estable como fue desarrollado o trabajado el mismo los estados unidos para llegar a la participación del 95% de los productores bien yo creo que lo que funcionó en estados unidos fue el compromiso de las aseguradoras y la decisión de sobrepasar este costo a las aseguradoras y podemos entrar más en detalle de ello el gobierno americano dijo nosotros vamos a pagar las aseguradoras para que ellas entreguen estos este producto a los agricultores las aseguradoras entonces no pueden competir en el precio como tal ellos pueden competir en el entrenamiento de los productores explicarles a ellos cómo el producto funciona y allí ellos podrían competir por el negocio de este producto el incentivo que las aseguradoras tienen en las agencias tienen una estructura de incentivos para obtener clientes no es un incentivo de poder cobrar un precio diferente entonces las aseguradoras están siendo estimuladas a informar a los productores en relación a los productos disponibles a los precios que ellos van a pagar por estos productos esto forma parte del proceso y ya que nosotros estamos pagando por la entrega esto sería entonces el costo como tal de la entrega tal vez el gobierno podría entregar por el mismo precio las aseguradoras son más eficientes existe el elemento que tal vez esto sea un costo menor de entrega pagar para las aseguradoras que ayudan a la adherencia de estos productos gracias set para resumir un poco vamos a ver si entendimos bien digamos es fundamental para el éxito de la expansión del seguro la remuneración de los agentes para la prestación del servicio que es el principal que es lo principal que hacen los Estados Unidos y no compiten por precios pero por mejores servicios es eso sí exactamente perfecto muchísimas gracias bien vamos a continuar tenemos una pregunta acá vamos a ver para el secretario Guillermi esta pregunta de Víctor Sack un gran especialista en Brasil en área de seguros profesor inicialmente el equipo de Nova Segur JIC Euro Clima a la óptima apertura hecha por un momento bastante las indemnizaciones representan un gran beneficio seguro y demuestran la importancia del PCR por otra parte las aseguradoras y reaseguradoras poseen accionistas y necesitan equilibrar estos resultados usted se refirió al inicio de la creación de un fondo que será creado actualmente existe la ley 137 del 2010 que creó el fondo de catástrofes y también tenemos el de estabilidad del seguro rural no sería justamente esta ocasión vale a los fondos existentes y crear un sistema único de protección a las aseguradoras bien si yo creo que esa es la idea y a decir verdad nosotros estamos trayendo un benchmark y el propio input de las aseguradoras traer este modelo inclusive porque nosotros sabemos y por eso que estamos involucrando al ministerio de economía porque sabemos que va a tener una necesidad de que alguna parte sea dada por el gobierno dentro de sus presupuestos esto es un trabajo pero está abierta a discusión porque vean que estos dos fondos a decir verdad no estaban yendo en el mismo camino entonces abriendo acá la discusión reuniendo el máximo de contribuciones vamos a llegar entonces el próximo año un camino para ayudar junto con el ministerio de economía para ver cuál es el mejor modelo que nosotros podamos entonces utilizar aplicar muchísimas gracias secretario todavía de víctor tenemos una pregunta a Fettmeyer él lo escribió en inglés pero yo voy a hablar en portugués para la traducción es el consejo que usted tiene para un programa del gobierno de seguros rurales para que sustente financieramente a lo largo del tiempo considera cuestiones presupuestales financieras operacionales y tecnológicas estoy libre para responder bien yo estoy intentando darle seguimiento en fin usted necesita de apoyo gubernamental nosotros tenemos una frase muy extraña en nuestros seguros agrícolas utilizaremos los fondos necesarios en la medida que sea necesario nosotros podemos hacer un préstamo en los fondos públicos para pagar las indemnizaciones eso es un presupuesto muy abierto para el gobierno americano para nuestro departamento sin embargo nosotros tenemos que ser una base sólida el gobierno apoya y le da soporte a ello por lo tanto se trata de una cuestión de monitoreo crucial debe ser político y los riesgos deben ser evaluados constantemente y por otra parte debemos tener una amplia participación de los productores puesto que allí usted entonces si tiene por ejemplo el apoyo de un pequeño grupo de productores esto no se hace viable entonces esto es un equilibrio delicado que usted tiene que encontrar usted tiene que ser sólido reevaluar y tener el apoyo gubernamental y usted debe tener una base de productores y participación muy amplio y encontrar medios para eficazmente llegar a nuevos productos y datos y siempre los datos tienen que certificarse de que si el sistema sea sólido usted tiene que reavaluarlo a través de datos bien vamos a intentar intercalar las preguntas para nuestros panelistas tenemos una pregunta Daniel Michelucci en qué medida el nuevo zar con los niveles de manejos puede auxiliar en la construcción de productos de seguros paramétricos Daniel apenas para saber que el gran público tiene esta información pero actualmente el zar hizo un cambio está considerando diversos niveles de manejo en la distribución de riesgos es decir en la recomendación de riesgos que es una novedad dentro de la metodología de Embrapa Daniel tú te has algún comentario sobre este asunto si me gustaría agradecer por la pregunta eso sobre seguros paramétricos el zar pasó por una creciente actualización y yo veo al zar más específicamente en dirección de las prácticas para los productores auxiliarlos en la gestión de riesgos en este sentido y no como una herramienta dedicada al seguro paramétrico que involucra otras cuestiones y muy basado en lo que ha trabajado o ha dicho en sus intervenciones eso es un problema que tenemos aquí en Brasil serio todos los países son desarrollados tienen este tipo de problema que es la disponibilidad de datos piensa por restricciones presupuestales o por la propia infraestructura del país existe una falta de datos para la creación de productos de seguro y dirección de las políticas que seguro está basado en datos seguro sin datos no existe entonces esta inversión en base de datos lo auxilia en el inicio pero principalmente la disponibilidad de datos que el gobierno nos puede pasar en inversiones en recolección de datos aquí la tecnología puede auxiliar trayendo nuevos puentes justos con el profesor financiero y antiguamente usted necesitaba de grandes números de documentos una cuenta de banco y hoy día usted puede hacerlo con una self este uso de la tecnología con diversos de bases de datos inteligencia artificial usted va a lograr parcialmente para validar parcialmente la valididad de estos datos el seguro tiene que evolucionar en ese sentido para la recolección de datos cuando no es posible siempre utilizar la ciencia satélites otras fuentes de datos que estén disponibles hasta que logremos tener esa masa crítica de calidad de datos para la generación de nuestros productos sin duda muchísimas gracias Daniel y tal vez necesite aquí hacer un comentario sobre el SAR que porque la próxima pregunta va para ser también que es una pregunta hecha por Gustavo Lobo en Brasil nosotros tenemos esta política del SAR que es la zonificación agrícola de riesgo climático que suministra recomendaciones de fechas de plantación para las diferentes culturas y para que el productor tenga acceso a una subvención en el seguro rural para que podamos tener un acceso al crédito rural subvencionado debe obligatoriamente seguir estas políticas usted presentó un mapa con las indicaciones de fechas de plantación para los agricultores americanos estas indicaciones estadounidenses están vinculadas al seguro rural existe la obligación de seguir las indicaciones y cuál es el papel de estas indicaciones si si lo están si lo están tenemos ventanas en donde podemos realizar la plantación que el seguro agrícola está vinculado a todo esto entonces no puede no puede plantar no se puede plantar después y conseguir el seguro después porque afecta toda la productividad nosotros tenemos tenemos mejores prácticas que los productores necesitan adoptar por lo tanto ellos tienen que seguir las mejores prácticas para tener el seguro tenemos realmente las ventanas operativas y ellos tienen que operar en esta ventana para poder recibir el seguro como alternativa tenemos seguros de prevención y tenemos en algunas partes del país que hay precipitaciones excesivas durante la época de la plantación esto es un riesgo que escapa a su control y el seguro se aplica a todo esto pero aquí también necesitamos equilibrar necesitamos tener un equilibrio para no evitar la plantación no puede no podemos tener ventajas en este sentido de no plantar o plantar esto es una manera de evitar un mal comportamiento aprovechando ya para concluir las preguntas que nos han sido hechas en relación al manejo y a los niveles de manejo cuál es la capacidad del mercado de seguro estadounidense para usted señor en lo que se refiere a la diferenciación de productores por estrategias de manejo productores que adoptan buenas prácticas pagan menos prima por estar menos expuestos al riesgo hay una hay las mejores prácticas básicas debemos realmente tenemos que por ejemplo no comprar cosas que no sean buenas para su producción pero en Estados Unidos nosotros estamos cambiando esto y de una forma muy interesante muy significativa la historia de hecho de la producción es algo que el productor en Estados Unidos da mucho valor es algo que realmente muestra el historial de la producción y este historial de la producción que establece el nivel de producción que ellos tienen ellos constantemente para su propio bien para aumentar su productividad o poder usar prácticas que disminuyan su riesgo entonces si alguien si un producto de seguro por ejemplo quiere realmente aceptar estas prácticas de producción esto disminuye el riesgo y esta es la prueba factual que nos podemos incorporar a estas actividades en nuestras propiedades tenemos aquí una pregunta del Gustavo Coran para el secretario Guillermo Bastos secretario Guillermo como el gobierno brasileño ve la selección adversa que existe actualmente observamos que que predominan áreas con alto riesgo para las aseguradoras y ya con historial de sinestralidad productores con mayores niveles tecnológicos y que están en regiones históricamente estables en el ámbito climático nos dieren al seguro por motivos económicos como costos y coberturas y garantías inadecuadas ¿cómo podemos cambiar este escenario y aumentar aunque sea gradualmente la adhesión al seguro de productores de mediano para gran pos yo creo que aquí hay varios puntos importantes uno es el de los negocios la distribución de los productos en relación a las aseguradoras lo que estamos viendo aquí es que algunos productores del sur del país reclaman diciendo que no tienen oferta de productos en su región exactamente porque hay un aumento de los siniestros allí esto sin duda el propio mercado va a hacer este trabajo me gustaría saber parece que tuvimos aquí una interrupción de las palabras del secretario sí secretario volvimos sí tuvimos una interrupción yo no sé qué parte que paró pero yo creo que estaba diciendo esto es que básicamente las aseguradoras tienen que hacer una mejor distribución lo que nosotros tenemos que trabajar es que desde el año 2019 estamos incentivando operaciones para el norte y nordeste pero también la contratación de estos seguros por los productores del norte y del nordeste necesita también un apoyo de las asociaciones las entidades de los estados y del propio estado que tiene que comprometerse para que esta contratación tenga lugar pero siempre hemos dedicado recursos específicamente para tratar de tener esta diversificación regional y en relación a medianos y grandes en estado lo que tienen Estados Unidos que nosotros vemos esto como el producto de riesgo más utilizado es el seguro de campo tenemos que pasar para este seguro de venta que es lo que realmente los productores en estas regiones donde tenemos menor riesgo climático puedan tener un mayor apetito por este producto vean ustedes aquí yo diría que tenemos un conjunto de desafíos y la otra cosa que nosotros tenemos que hemos trabajado aquí también es ampliar el número de aseguradoras para tener oferta de los productos aquí y tenemos aquí algunas aseguradoras aquí en Brasil y ahora estamos viendo esto en términos de productos también complementando también el año pasado hicimos primero un proceso de subvención al seguro paramétrico que fue dimensionado yo creo que esto será en función muchas veces de la escasez de los datos de productividad etcétera puede ser que sea una gran dificultad pero todavía tenemos aquí una salida para Proagro viendo aquí el banco central que ya estamos conversando aquí como siendo también una posible salida para trabajar en este programa espero que haya conseguido realmente responder esto hay una cuestión por parte de las aseguradoras y tenemos que ver en esta cuestión de la oferta de los productos Muchísimas gracias secretario Guilherme vamos aquí para una pregunta más para nuestro invitado que viene de Fabricio Camargo de Lima que es del Ministerio de la Agricultura ¿Cómo se incentiva la innovación en productos de seguros con la estandarización de productos ofrecidos por el mercado? ¿Cómo existe un incentivo a la innovación en productos en el mercado de seguros estadounidense? Esta es una pregunta excelente porque una de las características del programa americano que yo les mencioné la FOH ustedes pueden ver que los participantes del público los productores pueden reunirse pueden juntarse y sugerir para Estados Unidos pueden sugerir de un producto al gobierno de Estados Unidos y de tal manera puede sugerir su nuevo programa por lo tanto digamos que tenemos una plantación o un cultivo específico vamos a decir por ejemplo peras los productores de peras pueden reunirse pueden juntarse en una asociación y sugerir que exista un seguro específico para peras ellos traen este producto para la empresa de seguros en Estados Unidos y nosotros queremos que ustedes nos aseguren y el gobierno americano si la aseguradora consiga hacerlo esto puede ser seguro en términos actuariales y será un apoyo para el desarrollo de este producto entonces el consejo de la empresa del gobierno americano será pues para el desarrollo de nuevos productos pero cualquiera puede llevar un nuevo producto y llevarlo a nuestra presencia a nuestra atención para por ejemplo los agricultores de peras van a crear el producto van a traernos la sugerencia y podemos ver también si ya existe una alternativa comercial existente y si no existe vamos a decidir si este sonar bien en el mercado si nosotros podemos aprobar esto y y crear un nuevo periodo de evaluación para este producto entonces existe un proceso de de la FOH para la presentación de sugerencias y nosotros realmente alentamos a las personas a que lo hagan por lo tanto este es el mecanismo a través del cual nosotros llamamos a nuevos productos claro también nosotros podemos hacerlo nosotros mismos cuando vemos que existe una oportunidad tenemos a personas inteligentes que trabajan para nosotros para desarrollar nuevos productos en Brasil por lo general el desarrollo de productos empieza con las aseguradoras pasa por el órgano regulador entonces yo creo que este es el camino este camino americano realmente es muy interesante no 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 las no las compañías de seguro las aseguradoras implementan el programa entonces nosotros tenemos las empresas actuariales que trabajan con los agricultores y nosotros tenemos informaciones suficientes para que esto funcione se reúnen y hacen esta sugerencia para el FOH pero después las aseguradoras van a hacer la implementación y la capacitación lo que pasa vea usted es que en Brasil por lo general el camino parte de las aseguradoras parte de las aseguradoras todo lo que es bueno realmente dura poco dicen es lo que dice el refrán popular todo lo que es bueno dura poco fue excelente escuchar a nuestros oradores en esta mañana y ver la discusión que está excelente agradecemos a todos los que participaron desafortunadamente no conseguimos pasar por todas las respuestas y queríamos ahora partir ahora para las consideraciones finales empezando por nuestro amigo Penn del Ministerio de Economía por favor Penn tiene usted la palabra muchísimas gracias Gilson nuevamente agradecer las presentaciones de todos los oradores y todas las personas en el chat no conseguimos responder todo no sé si está previsto algún mecanismo para responder después o cosa por el estilo no sé si habría esta posibilidad pero agradecer el compromiso de todos la participación de todos a ser principalmente porque es el invitado internacional que dio bastantes detalles sobre la experiencia estadounidense y que en realidad vamos a reflexionar con esto con calma y ver cuáles son las lecciones aprendidas y podamos seguir este camino de perfeccionamiento continuo yo creo que es esto saludo a todas las personas del proyecto y a todos los envueltos a Carla juntamente con Pilar a las personas que nos acompañaron desde el principio también a Catarina que dejó el proyecto pero fue muy importante para nosotros para establecer las bases de lo que fue realmente para ver lo que es este proyecto estratégico dentro del gobierno brasileño y quería agradecer también que siempre tengamos este espacio para que actores de diferentes esferas puedan hacer este intercambio y de esta manera conseguir llegar a las mejores soluciones yo creo que era esto muchas gracias muchas gracias le paso la palabra a Wilson le agradezco mucho sus palabras yo no sé si el secretario si está online estaba con algún problema en su conexión parece que muchísimas gracias nos consigue escuchar antes de pasarle la palabra a usted señor secretario me gustaría de pasarle la palabra para nuestro invitado internacional Seth Meyer para que haga sus reflexiones finales claro algunas palabras rápidas muchas gracias por la invitación estoy muy contento de que no me hayan preguntado para presentar soluciones para Brasil y solo mencionar las experiencias de Estados Unidos yo fui profesor en el pasado y yo creo que uno de los aspectos de las políticas estadounidenses para los seguros agrícolas es que nosotros intentamos realizar varias cosas y si estamos realmente en un punto bueno ahora es que aprendimos muchas lecciones durante el tiempo incorporamos los aprendizajes hicimos cambios y constantemente evaluamos si nuestro programa realmente atendía las necesidades de los productores por lo tanto esta es una de las cosas que me gustaría de transmitirles a ustedes yo no creo que sea posible para Brasil establecer una cosa y decir está todo listo es necesario hacer una evaluación constante para poder asegurar que esto atienda las demandas de los productores y que también no tenga consecuencias indeseables lo que yo les digo de verdad es que ustedes necesitan dar soporte a las agencias de colecta de datos del gobierno esto realmente es muy importante para mí y después hay que tener paciencia hay que tener un aprendizaje y mucha evaluación y tener un sistema que tenga obligaciones muy directas en relación a los productores y que no sean que no tengan la influencia por las políticas que no sea una herramienta política sino de producción y esto incluye la colecta de datos colecta de datos quiere decir la política por lo tanto me gustaría añadir que esto a las lecciones que nosotros aprendimos y una vez más yo me quedé muy contento con la posibilidad de participar en este foro bien muchísimas gracias por esas palabras importantes Mikelucci me gustaría que os trajese vuestras palabras finales para nosotros bien yo quiero agradecer nuevamente a todos los panelistas al secretario Guillermo a todo el equipo de la GIC de la Unión Europea que están participando me gustaría expresar lo que se dijo no querido dar soluciones así las trajo basadas en datos la persistencia del gobierno norteamericano en continuar en los seguros que comenzó en 1938 fue un programa que pasó por diversas evoluciones y aprendizajes constantes con abordajes en relación a los seguros yo creo que son buenas soluciones para nuestro programa tener esta visión de largo plazo planificación inversión muchísimas gracias a todos y a los participantes por todas sus colocaciones bien ahora sí me gustaría pasar la palabra a nuestro querido secretario para traer sus reflexiones finales Gerson yo solo tengo agradecer fue de altísimo nivel muchísimas gracias una vez más nos ayuda no vamos a preguntar cuál es la solución para el seguro brasileño pero los insights que él nos dio fueron excelentes y muestran mucho que los brasileños queremos hacer tenemos que hacer las cosas correctas y hacer las cosas de la forma más rápida posible y nosotros estamos hablando 84 años de programas como los Estados Unidos contra 20 años que tiene Proagro acá pero nosotros tenemos un mensaje muy importante que es esto nosotros vamos probando los modelos vamos viendo que no está saliendo bien tenemos que encajar todo esto dentro de un presupuesto limitado que sabemos que estamos viviendo cómo va a ser mejor entonces esta asignación estamos haciendo las pruebas yo creo que hay dos mensajes muy importantes que nosotros estamos trabajando esto en el ámbito de nuestro ministerio que es enriquecer nuestra parte de datos todo este trabajo que está siendo hecho va a ser disponible más adelante así que estén concluidos los trabajos con la federal y un monitoreo más preciso y granular estos puntos y es aquí donde yo podría decir que es importante este trabajo con las academias para recolectar más evidencias y reorientar nuestras políticas creo que este es un gran mensaje nosotros no debemos tener miedo de equivocarnos pero sí miedo de no poder continuar evolucionando evolucionando con esas políticas que ya están más que establecidas es muy evidente lo importante de ellas en la conducción de nuestra parte agropecuaria yo creo que era esto y apenas agradecer la presencia de todos la oportunidad y a la gente de la INNOVA por esta iniciativa gracias señor secretario ahora de mi parte me gustaría hacer mi cierre me gustaría transmitir además de agradecer a todos transmitir dos mensajes importantes el primero de ellos secretario Guillermo mencionó anteriormente la necesidad de los estados y municipios brasileños tener una participación mayor no solamente en las políticas pero el desarrollo de soluciones yo creo que esto entonces es algo que nosotros tenemos que avanzar bastante tenemos buenos ejemplos en Paraná San Pablo otras iniciativas de programas de seguro que fueron cerrados desafortunadamente inclusive de municipios de San Pablo con programas propios de seguros que es bien interesante creo que esto es algo que nosotros debemos avanzar otra cuestión acá tenemos un colega en el área de meteorología Luis Lazinski que dice lo siguiente la meteorología nosotros hablamos de globalización hoy día pero el primer sector a ser globalizado fue la meteorología porque se necesitó tener cooperación entre los diferentes paraíses para usted tener los datos porque usted no puede prever el clima de Brasil apenas con informaciones que pueden salir de Brasil usted tiene que tener una globalización y con ello también me quiero dar mi mensaje que yo entiendo que los seguros nosotros tenemos que cada vez más acercarnos de las buenas iniciativas aprender cómo está siendo hecho en los Estados Unidos o en otros países en España Turquía Canadá en fin en la Unión Europea en China sea donde sea este intercambio nosotros esperamos ampliado inclusive me gustaría tener un poco más de participación la idea inicialmente traer a España también para este seminario sin embargo afortunadamente va a tener que quedar para otra oportunidad porque ya vimos que es mejor profundizarnos en cada momento en una experiencia diferente yo espero que a todos les haya gustado y esperamos poder repetir este evento en el futuro con otras experiencias aquí y de corazón nuestro agradecimiento a la gente que trabajó en las Naciones Unidas que está haciendo todo ese trabajo para ser viable las traducciones disponibilizar las plataformas y los queridos amigos de GLC a quienes ya les paso la palabra nuestra querida Carla Navarro Carla muchísimas gracias a todos gracias Wilson gracias por tus palabras gracias a todos por la presencia por el prestigio el evento fue excelente como siempre no podíamos esperar menos que ello agradezco a todo el equipo el equipo técnico sin duda por el nivel del debate los del set mayor nuestro gran invitado internacional al secretario a Cristiana Carvalho por siempre dos importantes marcando los grandes avances los grandes marcos de este proyecto invitarlos a los nuevos proyectos tenemos una fase donde vamos a implementar el proyecto piloto que es el resultado de su roadmap y todavía fase donde vamos a implementar la cuestión de la capacitación que es extremadamente importante con estas palabras agradecer a todo el equipo de apoyo que está por atrás de los bastidores que no aparecen pero son muy importantes acá todo el equipo de la GIZ de las Naciones Unidas a todos los que nos apoyaron y el gran liderazgo de Pilar también nuestra coordenadora regional de la GIZ muchísimas gracias a todos y tengan un excelente día gracias Gerson gracias equipo hasta la vista un abrazo a todos gracias Gracias. Gracias.